¡Suscríbete al canal! 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 Tusas, tu-tu-tu-tu-tu rosadas, tu-tu-tu-tu rosadas, tu-tu-tu-tu rosadas. Cangrejos rojos, ¿dónde están? Tres cangrejos, tu-tu-tu-tu-tu, son rojos, tu-tu-tu-tu-tu cangrejos, tu-tu-tu-tu-tu son rojos. Peces y naranjas, ¿dónde están? Cuatro peces, tu-tu-tu-tu-tu naranjas, tu-tu-tu-tu naranjas. Naranjas, almejas amarillas, ¿dónde están? Cinco almejas, tur 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 amarillas Tur 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo está?